Bienvenidos desde la Universidad Militar Nueva Granada. Les habla Santiago García Carvajal, coordinador de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy tenemos como invitada a la doctora Ángela Mónica Castro, jefe de control interno del DNI. La doctora Ángela es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una especialización en Opinión Pública y Marketing Político de la Universidad Javeriana y una especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal de la Universidad del Rosario. Tiene una especialización en Control Interno de la Universidad Militar y una especialización en Calidad de la Universidad Santo Tomás. La doctora Ángela tiene experiencia en el área de control interno, en las entidades afiliadas al sector defensa, especialmente en la agencia logística de las fuerzas militares. La doctora Ángela Mónica pues tiene amplia experiencia en temas de control interno relacionadas desde el punto de vista de la alta gerencia con el control estratégico de gestión. Y vamos a tener una entrevista con ella desde el punto de vista de los indicadores que se necesitan para gerenciar el talento humano, la prospectiva, la estrategia y la toma de decisiones. Doctora Ángela, buenas tardes. Buenas tardes Santiago, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Es un placer para nosotros tenerla. Cuéntenos, doctora, desde el punto de vista de la gestión del control interno. ¿Cómo funciona el sector público? Bueno, la auditoría interna lo que nosotros hacemos como oficinas de control interno es ayudar a la organización en el aseguramiento de los procesos. Nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación independiente a los diferentes procesos, a los controles internos de la organización, determinando oportunidades de mejora con el fin de que se tomen los correctivos a tiempo. ¿Esto para qué? Para prevenir que los riesgos se materialicen, para garantizar que las organizaciones del Estado mejoremos cada día nuestros procesos internos y que el servicio, el objetivo que tienen las organizaciones del Estado se cumpla. En ese sentido, las áreas de auditoría interna somos un apoyo fundamental en el mejoramiento de las organizaciones. Y en el Estado colombiano son áreas y son temas que han venido fortaleciéndose. ¿Cómo? A través de temas normativos. En este momento los jefes de control interno de la rama ejecutiva del orden nacional somos nombrados directamente por el presidente de la república con el fin de garantizar la independencia en las actividades que nosotros realizamos. Pero aclarando que nosotros no somos ajenos a la organización porque nuestro rol fundamental está en el aseguramiento de los procesos internos. En este sentido, otro rol que nosotros cumplimos también es evaluar el sistema de control interno como un mecanismo, como una herramienta de gestión que se ha fortalecido desde la constitución de 1991 para que las entidades del Estado, partiendo de una planeación, de una forma de hacer las cosas, evaluemos y mejoremos continuamente. Y son herramientas que cada día se van fortaleciendo para lograr que las entidades del Estado busquemos la satisfacción de nuestros ciudadanos, que son los clientes, son a quienes nosotros les entregamos los diferentes servicios. Doctora Ángela Mónica, es interesante su perspectiva para nosotros en la construcción de modelos para la toma de decisiones. Permítame contarle que nosotros propendemos en la especialización por articular los modelos de la gerencia de mercados con el análisis financiero, es decir, buscar esa métrica, digamos, de interpretación del riesgo para construir una teoría de las decisiones gerenciales. Háblenos sobre cómo funciona esa construcción de indicadores orientados a la construcción de modelos para la toma de decisiones desde la perspectiva de lo público. Sí. En estos sistemas de gestión, uno de los pilares fundamentales es la medición, poder evaluar cómo se están haciendo las cosas con el fin de identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones a tiempo. En ese sentido, en las organizaciones del Estado hemos avanzado mucho en la construcción de estos indicadores, que se hacen por procesos, se hacen también para medir proyectos, se hacen para medir los programas y se están monitoreando permanentemente, teniendo en cuenta que como organizaciones del Estado tenemos que apuntarles al cumplimiento de unos objetivos de gobierno. Y para poder mirar si el rumbo, si estamos encaminados a ese cumplimiento, se determinan estos mecanismos de medición. Están representados principalmente en los indicadores de gestión, que son herramientas que manejamos en las diferentes organizaciones, pero también son indicadores que nos permiten medir cómo avanzan los procesos organizacionales y tomar decisiones a tiempo. Doctora Ángela, me interesa, a raíz de su comentario, el tema de IconTech, las normas ISO 9001. Digamos, uno como usuario de pronto y como funcionario público a veces se da cuenta que los formatos de calidad y los modelos de auditoría, etcétera, de pronto a veces los funcionarios se concentran demasiado como en el llenado de esos formularios y de todos esos cuadros de calidad y de auditoría de gestión orientados a los planes, digamos, de rendición de cuentas que todas las oficinas del gobierno presentan. Pero a veces, digamos, ¿dónde queda el servicio al usuario? La calidad del servicio, la satisfacción del usuario aquí en esa entidad beneficia. Santiago, un tema muy importante. En el sector público se han buscado estrategias con el fin de que las entidades del Estado seamos más eficientes. En ese sentido, se expidió la ley de calidad, la ley de los sistemas de gestión de calidad, que nos obliga a muchas organizaciones a implementar estos sistemas. Pero lo que buscan estos sistemas de gestión no es que nosotros llenemos formatos. Esa no es la esencia de los sistemas. Lo que busca es organizar la casa por dentro que nos permita entregarle un servicio al ciudadano de la mejor calidad. Esos sistemas de gestión se basan en la satisfacción del cliente. Y para nosotros como sector público, el cliente es el ciudadano. Y nos dice, ustedes tienen que basarse en organizarse por dentro, determinar cómo van a realizar la prestación de ese bien o de ese servicio, determinando unos procesos internos, estableciendo responsabilidades y sobre todo comprometiendo a todos los que trabajamos en la organización, porque de ello depende el bien final, el producto final que nosotros le estamos entregando al ciudadano. En los sistemas de gestión de calidad, el Estado colombiano ha venido avanzando bastante. Incluso Colombia es uno de los pocos países que a nivel de América tiene una ley que obliga a las entidades del Estado a implementar esos sistemas de gestión de calidad. Esta ley ya lleva más de 10 años y realmente ha sido un avance positivo, pero lo que hay que hacer es vivir estos sistemas de gestión. Llenar formatos no es un sistema de gestión de calidad. Un sistema de gestión de calidad se vive cuando el ciudadano está recibiendo unos bienes o un servicio que realmente satisfacen sus necesidades. Doctora Ángela, me interesa su perspectiva sobre la gerencia del talento humano. Básicamente, digamos, los conflictos que se dan entre funcionarios públicos, etcétera, a veces terminan en pleitos en el área de control interno. O, por ejemplo, el clima organizacional, es decir, ¿hay algún modelo preventivo? O ¿cuáles son los modelos, digamos, que se pueden auditar para prevenir, anticiparse, digamos, a todas las dificultades que se dan entre personas y cómo dirimir conflictos antes de que esto desencadene, digamos, más pesos, digamos, digamos, de pleitos entre funcionarios a nivel oficial? Sí. Nuestro rol como auditoría interna frente al proceso de talento humano es asegurar el cumplimiento de las políticas. En el sector público el tema de talento humano está muy reglado y hay ciertos requisitos para asegurar un bienestar, una capacitación y una solución de conflictos al interior de la organización. En ese sentido, un pilar fundamental dentro de las organizaciones es construir el plan estratégico de recursos humanos, que asegure ese fortalecimiento integral del servidor público, teniendo en cuenta que es el factor fundamental para que las organizaciones del Estado funcionemos y prestemos el mejor servicio al ciudadano. Es un tema que se ha venido fortaleciendo en el sector público, pero que si uno evalúa, pues aún faltan muchas cosas por hacer, aún faltan muchas políticas que se tienen que implementar, otras que se tienen que actualizar con el fin de fortalecer el manejo del talento humano al interior de las organizaciones. Bueno, doctora Ángela, yo le agradezco a la luz de sus comentarios, pues muy enriquecedor para la especialización en alta gerencia a distancia y para toda nuestra comunidad académica y los programas de la facultad. Agradeciendo su participación a ustedes, estudiantes, docentes, comunidad académica, desde la Facultad de Estudios a Distancia, el programa de alta gerencia a distancia se complace en presentar un nuevo ciclo de entrevistas en alta gerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias. 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 Gracias.